Bienvenidos a Informe Vivo. Vamos con la primera noticia de esta semana, la selectividad ha llegado, los nervios pueblan las calles y los que han estudiado poco ya preparan su futuro. Recuerdo cuando me iba a tocar a Mili y no sabía ni lo que paba que tomaba en chile, me iba a tocar a Mili y no sabía ni lo que iba a tocar a Mili y no sabía ni lo que iba a ¿Y esto? ¿Que Kanye West quiere ser presidente? El de… Es el rapelo de la Jisi, ¿no? Pero que purpurina va a ser la campaña electoral, ¿no? Vuelve el COVID. Rebroteen. Un momento, lo cojo un momento, madre mía. Pero está cogiendo que lo fue en directo, lo que me faltaba y yo te he enchufado y ahora esto. No. Pero hombre, por favor. Estoy en directo, ahora no puedo ir. No, no puedo ir. No puedo ir. Pero llámale. Llámale enfermero. Que no puedo ir. Vale. Sí. 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 En cinco minutos. Sí, en cinco minutos. No, en cinco minutos. En cinco minutos no te da tiempo para resfriarte. Sí. Tú coges la toalla y llamale enfermero que te vaya ayudando. ¿Vale? En cinco minutos. ¿Vale? Sí. Vale. Perdón. Perdón. Me tengo que ir un momento, ¿vale? ¿Pero cómo que irse? Estamos en directo. Lo siento. ¿Vale? Eh… Vuelvo en cinco minutos, ¿vale? No te hago nada. ¿Un imprevisto? Me ha surgido un imprevisto, ¿vale? Yo tampoco para ponerse así. Pues nada. Vuelvo en cinco minutos, de verdad. En serio. ¿Pero qué hacemos mientras? Mira. Eh… Mientras, si os parece, eh… Eh… Vigilad este… este vaso de agua, ¿vale? Que no… Que no se caiga. Yo vuelvo en nada y seguimos, ¿eh? ¿Vale? ¿Pero qué hacemos mientras? Pero oye… Sí, oye, tranquilo. En serio, esto no puede estar pasando. Es real. Pues yo que se enfoca el vaso. Madre mía, si vos sabré esto… No se, no se, no se. No se, no se. Tu no, no se. Cuolo, ¡eh! Ok, pues… No se, no se. No se, no se. Oye… No se. Voy a hacer más. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.